Hola que tal, en el video pasado les explique un poquito sobre las partes de powerpoint y empezamos a hacer esta pequeña presentación que se llama aprendiendo a utilizar powerpoint únicamente tenemos dos diapositivas y dentro de esta segunda diapositiva que le puse a título mis pasatiempos, aquí pongo que es me gusta la fotografía, hacer ejercicio, leer navegar a internet y hacer vídeos para youtube en este caso pues vamos a retomar lo de fotografía y les voy a mostrar cómo insertar fotografías a nuestra presentación de powerpoint para eso pues primero tenemos que insertar una nueva diapositiva, vamos a seleccionar lo que es el diseño de la diapositiva, en este caso me interesa la de solo título para ponerle un título aquí a la imagen y aquí en este cuadro abajo insertar lo que es la imagen, hay varias formas de insertar imágenes a powerpoint, la primera y la más sencilla es en la pestaña de insertar y en el botón de imágenes se nos va a abrir una ventana, aquí nos dice insertar una imagen y nosotros tenemos que seleccionar la imagen dentro de nuestra computadora, en este caso este a ver esta carpeta que se llama canon voy a seleccionar simplemente esta imagen aquí está y a la hora que insertamos una imagen se nos prende esta herramientas de imagen y aquí podemos manipular un poquito la imagen o también le podemos hacer aquí un clic sobre nuestra imagen vamos a ver que se activan diferentes puntos en las esquinas y en la parte media de la imagen con eso podemos hacer nuestra imagen un poco más pequeña nos colocamos en la esquina superior de la derecha o en la esquina superior de la izquierda y vamos a ver que nuestro cursor cambia de forma aquí está el cursor del mouse y aquí cambia de forma dejo presionado el botón izquierdo del mouse y puedo reducir la imagen a que quede aquí en el centro la diapositiva y de título pues le puedo poner este playa encenada y esta es una de las formas en la que podemos insertar este una imagen con un título incluso aquí powerpoint en la versión que yo tengo 2016 este me presenta unas posibles unos posibles diseños este segundo diseño me gusta me coloca automáticamente la imagen del tamaño de la diapositiva y el título me lo coloca abajo esa es una de las formas para insertar imágenes que tenemos en nuestra computadora otra forma de insertar imágenes nuevamente primero insertamos una diapositiva de sólo título y otra forma para insertar imágenes es desde internet voy a minimizar lo que es powerpoint voy a abrir mi navegador de google chrome y aquí voy a entrar a la página de google google pues es un buscador y también podemos buscar imágenes aquí tengo el botón de imágenes y voy a poner este voy a buscar imágenes de encenada y aquí nos va a desplegar una serie de imágenes que podemos encontrar sobre encenada en este caso este me gusta esta foto de encenada me voy a colocar aquí sobre la foto y bueno esta está más padre con las nubes presiono el botón derecho del mouse y le voy a hacer clic en copiar imagen me voy hacia powerpoint y aquí en la diapositiva presiono el botón derecho del mouse aquí me aparece opciones de pecado de de pegado perdón de pecado este y selecciono esta donde aparece la imagen y aquí ya podemos tener este nuestra imagen acá tenemos las herramientas de imagen que más adelante vamos a entrar detalles que podemos hacer con estas herramientas ahorita el propósito de este vídeo es cómo insertar imágenes y igual me colocó en una de las esquinas y comenzó a agrandar la la imagen aquí así y en el título lo vamos a poner este encenada zona centro ahí está y listo pues aquí tenemos este nuestro título nuestra imagen y ya tenemos este una segunda forma de insertar imágenes y claro esta imagen la estamos copiando desde internet la otra forma de insertar imágenes es igual este aquí en google buscamos alguna imagen por ejemplo esta del crucero no esta de la agufadora esta más padre esta de la agufadora presiono el botón no mejor esta de aquí presiono el botón derecho del mouse y tengo la opción de guardar imagen como eso lo que lo que voy a estar haciendo aquí es descargando este la imagen y aquí selecciono la ubicación donde quiero que se descargue y simplemente le hago clic en save y ya se está descargando la imagen me voy a powerpoint vamos a insertar una nueva diapositiva en este caso en blanco y aquí me voy a la pestaña de insertar imagen y quedamos que está en pictures y se llama y me voy a abrir y aquí tenemos la imagen igual me coloco en una de las esquinas dejo presiono el botón izquierdo del mouse lo comienzo a recorrer esta imagen es de la ruta del vino acá en encenada igual aquí lo puedo agrandar a que quede hacia lo ancho de la diapositiva ahí está y aquí en este caso voy a hacer voy a copiar como este diseño para que yo no tengo texto me voy a insertar tengo la opción de cuadro de texto mi cursor cambia como una cruz invertida y aquí puedo dibujar el cuadro de texto para yo escribir el título en este caso le voy a poner este encenada en la ruta del vino y aquí este texto igual lo puedo sombrear dejando presionado el botón izquierdo del mouse y le puedo agrandar el tamaño de la fuente es decir el tamaño del texto si me comienzo a recorrer un 54 está bastante bien y luego aquí en la sección de párrafo está alineado hacia la izquierda lo voy a centrar se ve bonito alineado a la derecha o centrado lo vamos a dejar alineado a la derecha aquí así y así es como podemos insertar imágenes ya vimos como podemos estar cambiando el diseño de la diapositiva como insertar cuadros de texto como insertar diapositivas nuevas y sobre la marcha conforme vamos a ir armando esta presentación vamos a ir aprendiendo como funciona powerpoint espero que te haya sido de utilidad este video en el próximo video vamos a continuar viendo nuevos temas sobre powerpoint vamos a comenzar a ver este más sobre lo que es la fuente la sección de párrafo lo de dibujo y vamos a repasar un poco sobre lo que es las imágenes las herramientas de imagen que podemos hacer con las herramientas de imagen y bien ya no más para finalizar hay que guardar nuestro documento y listo así poco a poco va a ir agarrando forma nuestra presentación si tienes alguna duda, comentario o sugerencia déjalo en la parte de abajo en los comentarios y si tienes algún conocido que quiera aprender a utilizar powerpoint compártelo esta lista de reproducción nos vemos y hasta el próximo video